Música Música En aquellos recuerdos en donde estabas tú En donde sentía que estaba todo Música 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 Que como un anamnés fuera de diamantes que se van a poner Poco a poco en el cáter de mi corazón Me duele pensar en que ya todo se esfumó Y que todo aquello está atrapado en mi mente Incapsulado completamente en mí Pero el recuerdo de ti hace que el dolor se engrandezca Porque yo tenía una idea fantástica de que todo sería igual siempre Sin importar nada, que inocencia Que fuerza me protegió todo este tiempo Mi inocencia, de la que tú te aprovechas que me dejaste tan pobre Hola Carla, te vuelvo a recordar en otra canción Comparte cervezas encima dentro de la habitación Tu perfume no se estima como lo hizo tu amor La kikara que acompaña el sentimiento que murió Por favor, dame ese último beso Juro que me largo, juro que me pierdo Solo me verás dentro de ese gran concierto Lo voy a lograr o morir en el intento Solo pésale una boca, la de la botella No es lo mismo, pero trataré de tomarme las penas Solo quiero que me digas de quién eres la reina Pa' decirle que te dediqué cansarme en luna llena No me cela, y eso es porque le fallé Tal vez fueron los amigos las noches en la calle No quiero que vuelvas y no sientes lo mismo de ayer Solo quiero que recuerdes que te amo como nunca nadie ve Es la última vez que escribo de ti en esta canción Yo he acostado en mi cama dentro de mi habitación Recordando aquellos días cuando me dabas tu amor Y también aquellas noches en las que te di calor Tú tranquila mami, siempre pasa aquí lo mismo Me suben a las nubes, luego caigo al abismo Pero no me habito, aquí sigo siendo el mismo El mismo que compone canciones de erotismo ¿Qué puedo hacer para olvidarme de tus besos? De todas las caricias que teníamos en exceso De todos los momentos y de lo que hemos pasado En un pequeño instante todo se ha derrumbado Miraba los mensajes y las fotografías Comenzaba a pensarte, ya recordaré esos días Quisiera yo besarte, pero tú ya ni me miras Pensaba era buscarte y recordar que me querías En la calle voy quemando tu recuerdo Con la esperanza de un día volverla a encontrar Una vez más ya no vivo, aunque respiro Soy un muerto entre los vivos Siento que todo lo mío está perdido Ay, qué lío, ya no sé qué caramba vas a hacer conmigo Mejor no es que tú logras estar bien sin mí Me pregunto si el recuerdo te traerá de nuevo aquí a mí O me pregunto si se va a morir Me fría y sola, no se siente la habitación ¿Quién carajo te dio la autorización? Te parrino el corazón, yo no encuentro la razón No quería que llegara ese día Porque cuando yo pensaba que otro tú amarías Como me doía